Hola coleccionistas, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo la figura de Minato Namikaze, el cuarto Hokage de la línea Naruto Top 99 de la serie Naruto Shippuden o Naruto, así que acompáñenme en el video. Bueno, esta es la caja en la que se encuentra Minato Namikaze, más conocido como el cuarto Hokage de la nueva línea, ya Naruto Top, es una línea nueva que cuenta, como dice el número 99, se puede hacer esto que están viendo atrás de la cajita. Como un diorama, ya con todas las figuras que van a ver en el camino, vamos a encontrarnos a Sasaki, ya están, obviamente ya están en el mercado, Naruto, Sakura, Itachi, que los voy a mostrar en un próximo video, Kakashi y también está obviamente Minato, ya para hacer obviamente este diorama, este precioso diorama. Así que nada por coleccionistas, una nueva línea de figuras, también vamos a tener a los Akatsuki, a algunos miembros de los Akatsuki, vamos a tener otros personajes, obviamente del mundo de Naruto. Así que nada por coleccionistas, vamos a hacer el unboxing de Minato, que la figura está preciosa, la verdad, o sea, no la conozco la verdad, pero por la foto se ve bastante bonita la verdad. Recordemos que Minato ya apareció en una figura en la línea Vibration Star, en la misma pose, solamente que él sacaron su vestimenta de cuarto Hokage y su vestimenta Genin, digo, Jounin. Perdón. No, Genin, no, Jounin, perdón. Bueno, ¿cómo viene Minato? Minato viene con la base, el soporte, la mano con el Rasengan, la mitad del cuerpo y sus piernas. El pedestal, que va a ser curvo, no va a ser recto como la gran mayoría. La base, una base acrílica. Me gustan estos colores así, negros, así como medio, ¿cómo decirlo? Como si fueran de... Ah, se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Bueno, ya me voy a cortar. Voy. No sé qué eres. Bueno, ya me corto. Ya la abrí de otra forma. Lo que costó sacar el Rasengan, que costó sacarlo. Me quería... Minato. Obviamente que después le voy a hacer un zoom, así que no se preocupe. Y sus piernas. Voy a proceder... Uf, tuve que mover la cámara, disculpe. Voy a proceder, obviamente, a armar la figurita. Y ya está la figura armada. Voy a tener que subir un poco más la cámara. terrible, un desastre, la verdad, un desastre. Bueno, ahí está ya Minato Namikaze, una belleza de figura. Obviamente que después le voy a hacer un zoom, así que no se preocupen. Bueno, obviamente que él, con él empezó, o sea, empezó la serie. Hablándonos del cuarto Hokage y cómo derrotó al Kyuubi en las nueve colas. Y obviamente, posteriormente, después de muchos capítulos, ya después con la saga Shippuden, supimos que obviamente Minato era el padre de Naruto. Aunque se sospechaba, obviamente, que podría haber sido el cuarto Hokage, el padre de Naruto. Así que nada, pues coleccionista, ahora vamos a ver la figura en mayor profundidad. Bueno, coleccionista, la figura es preciosa. De verdad que está muy, muy bonita. Yo considero que esta es mucho más bonita que la Vibration Star. La cara está sencillamente genial. Y con la cuna ahí está fantástica, la verdad. Las expresiones del ojo me gustaron bastante. Aparte que tiene harto accesorio. El Sarasengan, el pergamino, la Kunai. Está sencillamente genial. La figura está preciosa. Aparte que también el Rasengan presenta los números 99. Y la Kunai también presenta el número 99. El esculpido que tiene, las terminaciones son excelentes. De verdad, está sumamente bien hecho. Y aparte que la capa también está sencillamente genial. En líneas generales es una figura bastante bonita, como dije anteriormente. Y obviamente si te gusta Naruto y obviamente te gusta el personaje de Minato. La figura está más que recomendadísima. El esculpido de la insignia de Konoha también está sencillamente genial. Y el pelo también me encantó. Pero eso fue coleccionista. Espero que les haya gustado la figura de Minato Namikaze. El cuarto Hokage. Y no olviden coleccionistas compartir este video para que lleguen a más personas. Suscribirse y darle like que eso me ayuda bastante la verdad. Y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos. Adiós.